Yo les dije ya, canción de propuesta, dime que sí de Ilegales y Manicruz. Seguimos ya con la parte final del programa y antes de que lo vuelva a olvidar, quiero enviarle un fuerte abrazo a Camilito, que es uno de nuestros compañeros de trabajo, que ayer le dio la bienvenida a su bebé, Camilito. Desde aquí un fuerte abrazo, esperamos que esa bebé esté llena de salud, que crezca fuerte, sana. Así que para ti y tu pareja, pues muchísimas felicidades por recibir a este nuevo miembro en su familia. Ahora sí, le damos la bienvenida, estamos viendo imágenes de la pequeña de Camilo, una cosa bella, Dios bendiga. Así que nueva vez, reiteramos de parte de todo el equipo, salió la mamá por fuerte, dice Aguas Vivas aquí. Camila, bella Camila, le deseamos muchísima salud, como ya decía, y reiterar pues un fuerte abrazo para Camilo y toda su familia. Ahora entonces sí, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga de cabecera para cuando de debate se trata. A la licenciada Jaini Batista, psicóloga clínica y sexóloga, que hoy nos acompaña para hablarnos del amor. Bienvenida licenciada. Buen día, gracias. Qué bueno que está con nosotros, mire a esos dos jóvenes, no lo conocía, ¿cierto? No, hermosos. Tranquilito. Gracias. Parecen angelitos de cupido. Lo que somos, lo que somos. Vamos a ver cuando abramos la boca ahora. Lo que, no, ya, lo que somos, angelitos de cupido. Y licenciada Jaini, hay muchísimos tipos de amor, que sí, amor fraternal, amor de pareja, etcétera, etcétera. Vamos a empezar justamente por esa definición a nivel psicológico de qué es el amor, de dónde se siente, de dónde viene. Del corazón. ¿Sí? El corazón, el corazón realmente lo que hace es bombear sangre. Ahí está. Para que no esté ahí. Ella, ella, ella como que me toque. La mejor definición que yo he encontrado de amor es la de Corintios, Corintios 13, ¿verdad? 13, sí. Corintios 13 que habla de la afabilidad, la empatía, el dar. ¿Qué pasa con el amor? Que el amor, por ejemplo, el amor fraternal es este amor de protección de los padres, pero que si el amor fraternal pasa a sobreprotección, deja de ser un amor positivo, para ser un exceso de control y obsesión por el niño y se empieza a ver como objeto. Entonces, el amor en pareja es un amor que viene ya con un poco de euforia, de lujuria, de sexo, fantasía, propósito, empatía. Tiene mucha pasión, tiene que tener una serie de elementos. Química también entre las personas. De todo. Matemática. La química sexual que es muy importante también. Pero el amor básicamente es ese sentimiento de empatía, de tú sentir el bienestar de tu pareja para tú tener también un bienestar establecido. Claro está, para tú lograr esa empatía, tú tienes que sentir un amor propio. Eso es lo más importante. Dice una canción, licenciada, que amar y querer no es igual. Entonces, el amor tiene que tener algunas características, que me imagino a eso usted se refiere, con que para su definición ideal, lo más ideal es lo que dicen corintios, que dice que el amor no es actancioso, no es pretencioso. O sea, que esas serían las características que debe tener el amor para considerarse como tal. Empático. Empático, bien. El segundo mandamiento dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que el primer paso es amarte a ti mismo. Exactamente. Cuando ya tú tienes tu tanque de amor como de ese, el doctor Shackman. Ay, yo leí eso. Después de que tú tienes ese tremendo libro, te lo recuerdo, oye, termínalo. Cuando tú tienes ese tanque de amor lleno, tu tanque contigo misma, tú vas a poder facilitarle el amor a los demás. Entonces, el amor en pareja tiene una particularidad, como dice en el libro, de que no todo el mundo ama de la misma manera ni se siente amado de la misma manera. No, no es un problema. Hay que tener una comunicación, yo creo, una comunicación entre pareja, porque como usted dice, no, o sea, como yo recibo amor, no a lo mejor mi esposo recibe amor. Entonces, uno tiene que comunicarse. Exacto. Para uno entender. El lenguaje, el lenguaje del amor. Porque hay gente que dice, no, porque yo le mando muchísimos regalos, él no me manda ningún regalo. Mi amor, pero si esa es tu manera de dar amor, no significa que esa es su manera de dar amor. Es como pasa conmigo, por ejemplo, yo no soy muy de decírtelo, sin embargo, yo hago cosas que para mí son mi manera de demostrarte amor. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo no te lo diga siempre. Pavelin está dando como los tips del diablo. 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 Estamos hablando del tema del diablo. De amor, de amor, de amor, de cómo uno se siente amado. Pero tú sabes que con respecto a eso, discúlpame, doctora, que le interrumpa, realmente sucede que sí, tú tienes que hacer el esfuerzo, y es lo mismo que dice el libro, de entender, o sea, de hablar tu lenguaje de amor. Claro que sí, pero también de entender cuál es el lenguaje de amor de tu pareja, o sea, de saber qué a esa persona le hace feliz y le hace sentir amada. Y fue un tema que, dicho sea de paso, la doctora y yo conversamos en su ausencia, chicas, en un programa que estuvimos juntos. ¿Fuera del aire? No, mi amor, fuera del aire, en los principios del año, y lo pueden buscar en las grabaciones, ¿sí o no? Que le estábamos hablando de que sí era sano, tal vez uno tener una conversación con la pareja y preguntarle, mira, ¿qué cosas a ti te hacen sentir amado o amada? Porque, por ejemplo, a Jamel le encanta que le regalen cosas. No, a Jamel, improbablemente, le prefiere que la lleven a cenar. No. A comer, a comer. O que frieguen. O que frieguen, eso es verdad. Que te den un masaje en la noche, antes de dormir. O que te paguen una masajista. Viene pregunta tipo, Iván, ¿doctor, es posible amar a dos personas a la misma vez? O a tres o a cuatro, porque hay hombres, bueno, y mujeres, depende, porque los hijos tienen un corazón de condominio. La familia es una cosa, no, pero sabes, mira, en amor de pareja, incluso que existe lo que es el poliamor, que es la capacidad que tú tienes de amar a varias personas y tener una relación afectiva con varias personas. Claro, están en este tipo de relaciones, que son relaciones abiertas, todo el mundo está claro. No es que un poliamor es que tu esposo tiene un amante. No, nada que ver. Sí, están. Es que aquí todo el mundo sabe que yo estoy enamorada de ti, tú estás enamorada de ella, y aquí todo el mundo se ama. O sea, es un amor abierto. Tiene el corazón como una onza. Y el Iván le va a dar un yello ahora. No, es que cuando yo escucho esta vaina como del poliamor, a mí me quiere dar con muy... Como que tú quieres darle un poliamor a ella. No, es un poli, o sea, es que eso no es poli, eso es mono. Mono amor, usted a mí, yo a usted y punto. Es que no existe esa exclusividad humana. No, esa es mi forma, esa es mi forma. Lo que pasa es que tú tienes que entender que el ser humano tiene la capacidad de sentir amor por los demás. Claro. Cuando tú le agregas sexualidad. Amas mucho, amas mucho, no amas tanto. No amas tanto. Es una onza. Hay que amar, ¿qué creo que hay que amar? Lo que hay que delimitar el amor. ¿Qué creo que hay que amar como así, como amistad? Vamos a tener que continuar este tema el próximo viernes, siento en mi corazón, porque hay como muchas inquietudes todavía. No ponemos de rostro, no hay problema. Ah, y ya que yo voy a repetir vestido, ¿verdad? No estaría mal. Licenciada, ¿cómo la contactamos en redes sociales o en su consultorio para que aquella gente que tiene esos problemas de amor, de poliamor o de monoamor, pues sepa cómo orientarse con usted? La monogama es opcional, señores, pero es una decisión interna. No es lo que yo te exijo, es lo que tú tienes para darme. Por mis redes, Salud Psicológica, ahí ustedes van a encontrar los números de contacto para citas y consultas. Excelente. Licenciada Haini, gracias por acompañarnos. Esperamos tenerla pronto para continuar con esta conversación de esta mañana. La verdad que el tiempo se nos hizo muy corto hoy, pero igual, les deseamos a ustedes que tengan un excelente resto del día, que la pasen bien en San Valentín, ya sea que lo vayan a celebrar o no. A ustedes, chicos, gracias por siempre estar con nosotros aquí en Con el Consumidor. Recuerden que estamos en redes sociales, arroba con el consumidor, arroba Yamel Mora, arroba Iván Pedilla, arroba Salud Psicológica y arroba Madeline Arnau. Será hasta el próximo viernes.